Adelante, Eduardo, por favor. Hola, buenas tardes, Armando, y a todos los que nos acompañan. Pues bien, vamos a hablar un poquito sobre América Móvil. Todo esto que vamos a abordar parte de una continua disminución en el precio de las acciones de América Móvil, junto con lo que hemos visto en el resto del mercado. Y si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí vamos aquí que estamos ahorita en mínimos de hace un año y queremos revisar, bueno, si los fundamentales de América Móvil justifican que esté así de castigada o se debe a cuestiones del mercado que ya nos comentaron al principio de la Junta. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, lo que vemos en primer lugar es que la tendencia en ingresos de América Móvil se mantiene sólida, está aumentando. Ahorita en la gráfica ustedes verán, bueno, es que está disminuyendo, ¿cómo aumentando? Ah, lo que pasa es que América Móvil, para el cuarto trimestre de 2021, pues vendió la TrackPoint, que era la división que operaba en Estados Unidos. Y durante los últimos cinco años, los ingresos anualizados de TrackPoint oscilaban alrededor de 8 mil millones de dólares anuales. Y, pues bueno, ahí ustedes pueden darse cuenta de que si respondieran las ventas a únicamente la venta de TrackPoint, deberían haber disminuido más realmente y no deberían estarse ya aproximando a los 900 mil millones de pesos. Deberían estar ya en niveles más bajos. Entonces, este hecho de que todavía están en niveles arriba de 900 mil millones de dólares, digo de pesos, perdón, es una muestra de que las ventas de América Móvil están ahorita sólidas, soportándose principalmente de México, pero también de otros mercados latinoamericanos como el Brasil. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, vemos aquí también que el EBITDA a 12 meses se mantiene igual estable. Desde los últimos tres trimestres, el margen EBITDA sobre ingresos se ha mantenido por encima del 38%, que es lo más alto que se ha observado durante los últimos 10 años. Desde 2012, no se había visto que el margen EBITDA sobre ingresos estuviera arriba del 38%. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, algunos eventos relevantes que queremos examinar de América Móvil que podrían estar explicando algunos movimientos de sus fundamentos o nos podrían ayudar a justificar alguna compra, venta, etcétera, pues son los siguientes. En primer lugar, desde diciembre de 2021 hay una investigación por parte del IPTEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para ver si Telcel y Oxxo no habían hecho un acuerdo ilegal para que Oxxo solamente vendiera tarjetas SIM de Telcel. Sin embargo, esta investigación todavía no concluye y no hay señales de que vaya a pronunciarse el IPTEL hacia un lado o hacia otro. Entonces, esto no explicaría ningún movimiento de presión de América Móvil por el momento. Ahora, otro hecho relevante es que desde el 23 de junio de 2022, el gobierno de Brasil, y bueno, el Congreso de Brasil, aprobó una reducción del impuesto a la circulación de bienes y servicios que se aplica a las telecomunicaciones, estos servicios, entre los cuales están servicios de banda ancha, telefonía móvil, telefonía fija y televisión de paga, porque se dejó de considerar a las telecomunicaciones como un servicio de lujo. Se empezó a considerar una necesidad y por eso la tasa impositiva pasó de un rango de 25 a 27% a un rango de 17 a 18%. A partir de esto podremos inferir que este trimestre el reporte va a venir mejor en Brasil porque va a aumentar ahora la demanda de telefonía por parte de los suscriptores en Brasil. Y recordemos, actualmente la mayor cantidad de suscriptores de América Móvil ya no está en México, está en Brasil.